Hola a todos, yo soy Leo, yo soy Frito de Primavera de Praga, la mitad de Primavera de Praga y los queremos invitar para la sesión en la azotea de Fuzzbox este viernes desde las 8 vamos a estar tocando en vivo, está a toda raja, está gratis, hay cerveza gratis también así que solo tienen que buscar sus invitaciones acá en las oficinas de Fuzzbox en Avenida Italia, así que los esperamos va a estar bacán